Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El fin del diluvio. Vamos a leer los versículos siguientes. Génesis capítulo 7 versículos 22 y 23 y luego leeremos el capítulo 8 y el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Génesis 7, 22. Todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser viviente, el hombre y las bestias, los reptiles y las aves de los cielos. Todos fueron raídos de la tierra. Quedó solo Noé y los que estaban con él en el arca. 8, 1 ahora. Entonces se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca. Y Dios envió un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Llegó el momento, sí, llegó el momento en que los seres humanos, los seres vivos, tristemente murieron a causa de su desobediencia y se hizo con el diluvio. Ahora estaba en el arca Noé, quienes habían entrado con él. Me refiero a la familia de él y también a los animales que habían entrado. Y el agua calmó y dice que Dios envió un viento que empezó a disminuir las aguas. Por supuesto, ustedes saben todo lo que pasó allí, pero mencionemos dos detalles. El primero es el que dice allí donde Dios se acordó de Noé. ¿Será que Dios se olvida de algunas cosas y principalmente se olvidó de que estaba ahí una familia en un arca? No. El término en realidad lo que indica en su contexto y con el sentido original es que cuando Dios dice se acordó, es que Dios vino para ver, para actuar. Cuando en la Biblia se usa el término Dios se acordó, va a ir acompañado normalmente de una acción. En este caso ya lo tenía planificado, así que como quien dice corresponde ahora, toca ahora, este es el momento. Y entonces viene Dios y se acuerda allí de los que estaban o como quien dice este es el momento para que empecemos el proceso ahora de ubicarnos de nuevo. El segundo elemento que quiero mencionarles es esto. Resulta que Noé empezó a, por decirlo así, a verificar cómo estaba la situación alrededor. Y entonces Noé toma la iniciativa y manda a un cuervo. Recordamos esta parte, ¿verdad? Manda a un cuervo y el cuervo que hace regresa. Y luego manda a una paloma y la paloma va y también regresa. Así que Noé quitó la cubiertita y miraba y llegó el momento en que a quien él envió ya no regresó. Así que él dijo, bueno, ya está seco allá afuera. Y es más, hasta le dieron una evidencia, una hojita por allí, ¿verdad? Le llevaron. Así que él dijo, ya está seco. Pero no salió. No abrió la puerta. Nuestra guía de estudio, hay una nota que resalta y dice, los seres humanos estamos capacitados para pensar y para ver algunas cosas. Para, en nuestros términos y desde nuestra perspectiva como humanos que somos, para adelantar si se quiere algunas cosas. Pero no podemos ir más allá a menos que tengamos el banderazo de salida de parte de Dios. Eso es lo que nos enseña esta parte. Así que hay que confiar en Dios, pero hay que seguir instrucciones de Dios. Hay que ver qué hacemos como humanos, pero la palabra finalmente la da Dios. Que sigas con tus planes, proyectos, pero recuerda, obedece a la voz de Dios. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Lleuero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.